Muy buenas caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto Hoy les hablaré de los gachatubers ¿Qué son los gachatubers? Vos vivís en una roca que compañero Bueno, los gachatubers son personas Bueno, también niños, que la mayoría son niños Que suben contenido De un juego llamado Gacha Life Que te permite hacer tus propias animaciones Este es el juego Sí, bueno, me dirán ¿Y qué pasa con los gachatubers que suben estas animaciones? ¿Qué hay con ellos? Bueno, lo que pasa es que hay algunos que hacen un contenido sano Y otros que hacen un contenido muy sexualizado Y como este que estoy a punto de mostrarles Sí, así es cringe Pero no se confundan ¿Qué pasa con los gachatubers? ¿Qué pasa con los gachatubers?